saludos muchachos vamos a echarle un ratillo hoy vamos a ver un tema que además de muy interesante es muy importante para nosotros para todos es muy influyente en el devenir quizá de nuestras vidas y quizá en la vida de todo el planeta ya sabéis que en este planeta en este mundo todo es como una cadena si falla un eslabón quizá fallan todos los demás ya sabéis paso a paso aquí tenemos un producto super natural super alimenticio super medicinal ya sabéis todo en su justa medida no hay sin veneno como es la miel pura de abejas un producto que bueno para muchos quizá les suene a chino por decirlo de alguna manera y aquí tenéis pues la miel o sea la cera virgen de abejas otro producto también producido por las abejas y que tiene también innumerables beneficios y aplicaciones que ya digo hoy no es el día hoy simplemente os lo he mostrado y en vídeos en otros vídeos pues ya veremos sus aplicaciones algunas recetillas y demás de estos productos ya digo que producidos por las abejas pero las abejas además tienen digamos una función muy importante digamos para nosotros para todo el planeta pues son responsables de la mayoría de la polinización de las plantas sobre todo en grandes cultivos y demás o sea todas las plantas que son la base de nuestra alimentación y bueno eso en su defecto de animales que bueno se alimentan también de plantas y que nos reportan de una u otra forma también alimentos y beneficios tanto a nosotros como ya sabéis a otros animales que eso son alimentados con ellos todo esto es ya digo como una cadena en la que quizá de que falla un eslabón todos los demás se precipitan también al vacío a la desaparición quizá como algunas profecías ya nos avisan desde la antigüedad en las que llegarían digamos una extrema hambruna que muchos relacionan precisamente con esta desaparición de las abejas que poco a poco irá haciendo desaparecer digamos los alimentos de una u otra forma pero hay más porque daros cuenta que por ejemplo como en uno de estos escritos en los que se anuncian digamos estas calamidades como es el el apocalipsis o sea el libro del apocalipsis anuncia esta hambruna y además anuncia que habrá dos digamos dos plantas que se salvarán de ese mal que asolará en el mundo y esas dos plantas son la vid y el olivo dos plantas que por aquí por esta zona son de las más cultivadas quizá debe debido al clima seco poco lluvioso y bueno por aquí el río y eso tampoco tenemos así muchos para regar digamos al menos en general aunque hay alguna zona que si tiene su agua pero ya digo por aquí en esta zona la vid y el olivo son dos plantas fundamentales en los cultivos y dos plantas que son referidas en este apocalipsis a que serían de las que se salvarían quizá debido a que no necesitan a las abejas para polinizarse son dos plantas que bueno simplemente el ambiente el viento las poliniza entonces vamos asociando temas para ver que bueno quizá todo nos lleve a reflexionar si estamos haciéndolo todo lo bien posible entre todos aquí en este planeta con lo que significa la vida para nosotros ya sabéis si mantenemos esa cadena unida para que ahora haga bueno rular para que ahora haga girar este motor ya sabéis cualquier cadena que mueve un motor de que se rompe un eslabón aunque todos los demás eslabones estén digamos en perfectas condiciones no sirven de nada porque esa cadena ya no puede cumplir su función al faltar un solo eslabón ahí digamos al margen de las profecías hay diversas digamos investigaciones hoy en día que nos pueden aclarar digamos de dónde pueden venir esta desaparición de las abejas ya digo por ejemplo algún apicultor de los que ya digo que le tomaba estos estos productos y que en alguna ocasión ya me ha dicho pues bueno que no tiene existencia porque lleva un tiempo en el que está bueno comprando panales nuevos está digamos volviendo a construir su cultivo de miel y demás porque le han desaparecido las abejas ya digo que esto en parte se puede deber a que cada vez en las zonas donde tienen esos panales hay digamos más productos más cultivos que son digamos de origen un poco extraño como los transgénicos y demás y que a su vez muchos de los cultivos también de los alrededores aunque no sean transgénicos pues bueno la mayoría de los grandes cultivos de hoy en día de los cultivos que se bueno la mayoría de los campesinos y agricultores cultivan están digamos confiados un poco a los herbicidas insecticidas y demás industriales o sea químicos que aunque acaban con digamos algunos insectos con algunos devoradores de esas plantas quizá también afectan a otros a otros insectos y a otros tipos de vida de otra forma daros cuenta que de que una abeja que las abejas ya sabéis todos los insectos pican digamos las florecitas o muchos insectos pero las abejas además de picarlos para eso para comer daros cuenta que se pasan continuamente de flor en flor recogiendo polen porque es de lo que hacen estos productos que además de alimentarlas y protegerlas por decirlo de alguna manera son las que le hacen producir estos productos para nosotros ya sabéis que hay incluso una leyenda en la que bueno las primeras abejas de este mundo picaron al hombre al ir a recoger digamos la miel y dicen que dios las castigó con que si picaban al hombre en ese instante morían o sea de que una abeja te pica te deja el aguijón dentro pero muere pues estos productos fueron digamos compartidos por las abejas aunque esa maldición quedó en ella pero ya sabéis siempre hay para todos siempre hay para nosotros y para ellas y de ahí que quizás no les haga falta utilizar muy a menudo ese aguijón y con ello perder su vida ya sabéis pero bueno vamos con el con el tema conforme vamos que ya digo que hay distintas investigaciones que nos pueden digamos señalar el posible origen de todos estos de todas estas calamidades que están subiendo sufriendo las abejas uno de ellos como os digo es que al ir a picar a esas flores de esos cultivos las abejas en los alrededores de los panales que están digamos cultivados con transgénicos están cultivados con insecticidas herbicidas y demás pues quizás las abejas chupen coman unos productos que no son los que ellas esperarían encontrar en las flores puesto que esos insecticidas quizás a unos tipos de insectos que les atacan a las plantas los eliminan los mata los ahuyenta pero a las abejas también está demostrado por numerosos nuevos informes e investigaciones que les afecta negativamente sobre todo dañando su cerebro y haciendo que quizás se pierdan de que salen de los panales se pierdan se desorienten y mueran porque no encuentren digamos su casa la vuelta a casa el panal todos estos informes de alguna manera muchos de ellos han sido digamos demonizados o acallados por diferentes corporaciones que quizás son las que tienen el poder de todas estas plantas de todos estos productos químicos ya sabéis que monsanto es una empresa que controla la mayoría de las semillas transgénicas del mundo a todos los niveles y todos los productos relacionados con ellas o sea desde ya digo insecticidas herbicidas acaricidas incluso bueno fertilizantes y abonos o sea todo esto es parte del monopolio de una sola empresa que domina el mundo imaginaros el gran poder que puede tener esa empresa ya sabéis que hoy en día los políticos son corruptos y venden lo que está en su mano no todos los políticos son corruptos pero sí muchos de ellos con tocar las claves las teclas esenciales para eso para comprar una u otra cosa quien tiene el poder del dinero pues bueno tiene el poder de quien está en el en el sillón en ese sillón que lo colocamos entre todos pero ya digo si la corrupción está permitida no sólo se basa en que unos firman terrenos o concesiones de empresas energéticas y demás daros cuenta que la forma de que estas multinacionales se hagan con el poder mundial es que los problemas que causen aunque bueno en una u otra medida evidentemente la investigación en la alimentación es beneficiosa para todos si esa alimentación está basada en envenenarnos poco a poco tanto a nosotros como al entorno pues ya no es tan buena ya digo ya digo que por ejemplo algún apicultor de los que conozco que tiene digamos como al que le he comprado es también y esta acera que tiene digamos los cultivos en el monte o sea los tienen en zonas de monte donde los cultivos digamos más socializados por decirlo de alguna manera están muy lejanos y las abejas pues se alimenta por ejemplo del polen del romero del tomillo y de plantas similares que no tienen digamos al menos en primera instancia esos productos en sus flores no dañan tanto a las ovejas a las abejas por lo que estos apicultores extrañamente dicen que les causan esos problemas de desaparecer de las abejas pero ya digo los que tienen al lado muchos cultivos ya digamos convencionales si les están desapareciendo ya digo que en algunos países como en eeuu más de 500 en algunos años más de 500.000 colmenas han desaparecido las abejas o sea esto tiene que tener un origen y quizá una parte del origen sea eso los pesticidas insecticidas y demás químicos que consumen las abejas tanto para comer como para producir estos productos ya digo pero hay otro tipo de investigaciones también que bueno también dicen que esos esas calamidades están producidas por otro tipo de efectos o además o sea también uniéndose unas a las otras aquí tenéis un digamos un elemento conocido por todos vosotros hoy en día y utilizado quizá en demasía por la mayoría además de no en con un uso del que se saque mucho provecho pero bueno eso quizá sea para otro día pero lo que sí es cierto es que hay muchas de estas investigaciones como algunas investigaciones en su visa se han hecho y en otros muchos países ya digo que incluso grandes trabajos de grandes corporaciones digamos audiovisuales han sido censurados por monsanto y otras corporaciones gubernamentales que quizá les querían echar un una mano a muchos niveles por digamos por los prejuicios que traen digamos todos estos químicos y demás pero es que hay otras investigaciones que dicen que las ondas de los móviles las ondas wifi de los ordenadores de internet y distintas ondas de distintos digamos engendros que nos podemos encontrar hoy en nuestra tecnología también son causantes de digamos de el daño cerebral a muchos niveles de las abejas y con ello a ese alejamiento de la colmena a esa daros cuenta que las abejas por ejemplo como otros muchos animales por decirlo de alguna manera son guiadas por distintos perceptores de ondas electromagnéticas entonces si la naturaleza tiene digamos sus propias frecuencias y nosotros inundamos esa naturaleza con frecuencias de ondas que no son naturales son producidas por digamos por tecnologías y demás evidentemente esas ondas tienen que afectar de alguna manera a las percepciones de las abejas pues hay ya digo hay investigaciones incluso una investigación en suiza me parece que en la que bueno en laboratorio por decirlo de alguna manera se hicieron pruebas en las que no se medían digamos unas frecuencias unos zumbidos de las abejas de que estaban por ejemplo en calma luego incluso se les puso digamos en el mismo recinto teléfonos móviles por ejemplo y tecnología como wifi y demás pero digamos sin funcionar simplemente paradas y bueno los aunque los experimentos denotaban una poca diferencia la diferencia no era muy grande pero lo que sí hubo diferencia fue en digamos en la alteración de eso de los perceptores y la alteración a muchos niveles de las abejas cuando en ese mismo cuarto donde estaban las abejas se utilizaban los teléfonos móviles o sea se hacían llamadas y demás o sea había ondas de salida y de entrada esas ondas electromagnéticas que dañaban sensiblemente la percepción y alteraban digamos el organismo y el mecanismo de las abejas o sea eso era otra forma en la que las abejas pues al salir de los panales luego se desorientaban incluso por ejemplo si los apicultores imaginaros que hay un apicultor donde tienen un hay unos panales y está con el teléfono en el bolsillo y lo llaman y demás incluso las mismas abejas o sea una señal que algunas abejas manden es suficiente para que esas abejas se alejen del panal porque digamos intuyen que hay peligro con esas ondas cercanas a sus panales a sus colmenas o sea son distintas formas en las que nos enseñan algunas investigaciones que toda la desaparición de las abejas aunque muchos bueno les interesaba decir que es otras abejas asesinas que venían y las eliminaban y demás nada de eso eso aunque también es una causa en algún sitio puntual pues evidentemente a nivel global no tienen nada que ver ya digo que son distintas las investigaciones pero además de esas investigaciones sobre esas ondas daros cuenta y todo lo que os estoy diciendo de por ejemplo estos insecticidas y pesticidas y demás daros cuenta que hay tecnologías por ejemplo que no son muy conocidas para la mayoría y de las que muchos no es que no las conozcan es que de que oyen hablar de ella bueno dicen ya están los conspiranoicos pues como veis todos estos temas quizá de conspiranoicos no tengas nada porque bueno sus efectos a la luz de los ojos están ahí ya digo que temas como el heart temas como los chin trails y otras tecnologías bueno por no mencionar más que hay digamos un poquito ocultas a la luz de la mayoría quizá también tengan mucho que ver en esto daros cuenta que el heart es digamos un engendro bueno era un centro de estos que hay ya sabéis de este tipo de energía y radiación es que había en alaska pero daros cuenta que hay ya repartidos por el mundo muchos de estos digamos engendros en muchos países o sea estas tecnologías pretenden o incluso hay pruebas de que tanto han controlado controlan el clima controlan incluso bueno los el tema de las telecomunicaciones la manipulación de las telecomunicaciones y demás y hay muchas investigaciones que bueno sobre estos chin trails estas estelas que dejan los aviones que aunque muchos digan bueno que son el humo de los aviones simplemente con que fueran simplemente aunque fuera el humo de los aviones esos residuos tóxicos de esos combustibles esos combustibles también esa cantidad de que veis de esas nubes si son nubes son nubes producidas por productos como el petróleo por decirlo de alguna manera los combustibles que usan digamos las aeronaves son residuos tóxicos que bajan para abajo al menos en en alguna medida al margen hay distintas investigaciones y pruebas que bueno señalan que esos chin trails al margen de esos residuos tóxicos de los combustibles son digamos un proyecto que para algunos es simplemente una forma de envenenarnos y para otros incluso en una forma en la que los gobiernos están tratando de bueno de protegernos de alguna manera sobre radiaciones solares y demás pero ya digo sea cual sea su función y su destino que también tocaremos por supuesto en algunos en algunos vídeos estos temas sea cual sea su composición y demás evidente que todo eso que baja para abajo todos esos engendros electromagnéticos si es un móvil y afecta una una abeja como no van a bueno como no van a interferir en su vida y en su en su bueno en sus mecanismos estos engendros como el heart o si un pesticida en la flor le afecta como no le van a afectar todos esos restos tóxicos que bajan digamos de la estratorfera por decirlo de alguna manera y que se posan tanto en las tierras como en los cultivos y en los que luego esos animales van a picotear ya digo todo esto es un mundo en el que ya digo que nosotros tenemos gran parte de culpa sobre todo por intentar ignorar aquello que no de lo que no tenemos conocimiento o aquello de lo que nos suena a chino aquello que no vienen en los medios oficiales porque estos medios oficiales están digamos comprados o son parte de las propiedades de todos estos grandes estas grandes corporaciones mundiales que dominan todo las telecomunicaciones los alimentos las energías todo está en manos de unos poquitos y seguramente que todos esos como siempre se dice todos esos son primos por lo menos entonces quizá los los fines que llevan son todos uno ellos sí son todos uno los demás no podemos decir lo mismo los demás cada uno va a su pajarito frito y de que hay algún personaje alguna persona que intenta denunciar o investigar sobre todos estos temas con nada más que bueno todos estos que tienen el control de los medios oficiales les saquen por ahí cual cualquier rollo ya sabéis como decía web es una mentira repetida mil veces se convierte en verdad pues eso quitándose del medio a los cuatro investigadores a las cuatro personas que denuncian todas estas cosas como puede hacer macapeta a su nivel hay otros con otros muchos medios incluso ya digo desde laboratorios a empresas digamos de telecomunicaciones investigaciones a todos los niveles que nos demuestran que todo esto es debido a la manipulación que está haciendo el hombre del entorno o sea está muy bien que todo el mundo se compre la mejor pornología que se coma esto o aquello porque mira qué pintita tiene no es igual que el cuarto que tiene macapeta por decirlo de alguna manera pero todos estos productos que consumimos hoy en día ya digo no productos de alimentación solo los móviles tal cual todo esto está influyendo negativamente en esa cadena y si se rompe el eslabón de las abejas quizá lo tengamos muy negro entre todos quizá no sea tan difícil eludir ese problema quizá volver a los cultivos naturales a los fertilizantes insecticidas y demás naturales aunque se tenga un poquito menos de producción ya sabéis que al final producción en el mundo de alimentos hay más que suficiente todos los días pero debido a a los mercados se estropean se tiran a la basura miles o millones de millones de toneladas de comida y la sigue la gente sigue muriendo de hambre todo debido ya digo al interés de unos poquitos por tener el control total de todo pero ya digo si tuviéramos unos conocimientos desde pequeños en los que salvaguardar el entorno no alterar la naturaleza esa cadena que nos hace a todos funcionar como uno solo pues si nos enseñaran eso quizá sería nuestro principal objetivo cuidar la naturaleza cuidar y criar nuestros propios alimentos naturales que ni alterar a nuestro organismo ni el de los demás ya sabéis que si eso hacen en las abejas con nosotros quizá pase lo mismo a qué nivel nos aceptan las ondas electromagnéticas muchos incluso hay investigaciones que nos afectan a nivel cerebral incluso en la pineal el centro mismo de lo que somos en realidad de lo que nos muestra que somos y cómo funcionamos todos estos ya sabéis muchachos que es bueno a puntillos para hacer un poquito conciencia de que ir contra la naturaleza crear ondas que no están dentro de los planes de la evolución de este huevo por decirlo de alguna manera es inducir a la muerte del huevo daros cuenta que un huevo un huevo es un mundo un huevo si le da la madre la gallina o la paloma o la madre que sea su calor natural los días que se lo tiene que dar y normal pues evidentemente ese huevo va a dar un pollo un palomino va a dar un pollo va a dar cualquier animal que salga de ese huevo pero si ese huevo lo bueno transformas esa calor de la madre en darle por ejemplo ondas artificiales y lo metes en una olla de agua hirviendo pues evidentemente ese huevo va a sufrir un cambio repentino en su evolución va a morir lo que estaba por por nacer y evidentemente va a ser simplemente un huevo cocido del que ya no hay un pollo que va a crecer y bueno va a volar en libertad y quizá de todo esto se trata un poco muchachos de ir viendo a puntillos que nos hagan quizá quitarnos la venda de lo artificial y volver al mundo natural tanto en los actos como en las ideas como bueno en los sentimientos todo está relacionado según sembremos este mundo con amor con con paz con cosas naturales pues crecerá así y si lo sembramos con enfrentamiento con odio con ego y con cosas artificiales pues evidentemente ese ser ese pollo que está por nacer quizá no llegue a nacer nunca quizá de que nos demos cuenta eso nos hallamos achicharrado como cualquier huevo que se convierte en un huevo duro y bueno muchachos para no hacer esto ya más largo lo que se os cuento siempre que somos uno que soy otro tú